Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Saqueadores del Estado Deben de recibir la máxima condena Para dejar un antecedente Que no vuelva a suceder Roxana Valdetti y Yoto Pérez Molina Nos sorprende Haber escuchado tantos robos Al Estado En el caso Cooptación del Estado Relatado por Juan Carlos Monzón Exsecretario de Valdetti Orente Nuestros impuestos Por Roxana Valdetti Y Yoto Pérez Molina Cuando estuvieron en el poder Y llegaron por el mal partido patriota Que gobernó el país Desde el 2011 Al 2015 Que ya no Finalizaron porque Se les pidió la renuncia Por los actos ilícitos Que se les señaló Por parte de la CICIC Y el MP Señoras, señoritas, niñas, niños, jóvenes Y señores Estos ingratos Al llegar a sus puestos Lo primero que vieron fue Cómo saquear al Estado Y fueron bien Asesorados por quienes Les entregaron el poder A lo UNE Porque esto no es Nuevo Y ojalá salga A luz Lo que robaron Descaradamente los ex gobernantes También Ya que Es una gran mafia La que está Incrustada En todas las instituciones Del Estado Desgraciadamente La señora Roxana Valdetti Tenía Control En todas Las dependencias Del Estado Hablece de centros de salud Hospitales Ix En la compra De los medicamentos Y pedía Sus comisiones También El aeropuerto Los puertos Los contenedores Las escuelas Con las refacciones Escolares Las aduanas Los granos básicos En la tal Bolsa Solidaria Con Los abonos químicos La SAT Las remesas Y cuantas Instituciones Más Que no se nos viene En mente En este momento En todo Tenía comisión Esta ingranda mujer Según detalló Monzón Lo aberrante De toda Esta Corrupción Es que No llegaban Buenos productos En los hospitales Centros de salud En las escuelas Y El descuido Total De nuestras carreteras Es decir Que estos ingratos Del patriota Jugaron con La salud De todo un país Con el hambre De los pobres Con los mantenimientos De carreteras Y todas las Instituciones Que hay Que dotar De insumos Que es la obligación Del Estado De distribuir Todos los recursos De nuestros impuestos Para el mantenimiento Y mejoramiento De salud Escuelas Las carreteras Y las canastas Básicas La señora Valdetti En una de tantas Frases Dijo No le he robado Ni un centavo A Guatemala Lo juro Por la vida De mi madre Que está muerta Claro Claro Un centavo No robaba Porque fueron Millones Hasta Alquiló Oficina Grande Para Abodegar Tantos millones De dólares Y quetzales Y compraba Lo que en ganas Se le daba Edificios Terrenos Casas En fin Muchas propiedades Ella se bañaba En dinero Con los sobornos Y el dinero Que no invertía Para el desarrollo Del país Juan Carlos Monzón También dijo Que Otto Pérez Molina Hubiera sido Un buen gobierno Pero lamentablemente Se cruzó En su camino Betzabé Comparando a David Y Betzabé Quien echó a perder Al rey David Dijo Refiriéndose A Otto Pérez Molina Y a Roxana Valdetti Además Recalcó Que No Puedo creer Que Otto Pérez Y Colón Hayan sido Inoptizados Por un par De mujeres Refiriéndose A Sandra Torres Con Álvaro Colón En conclusión Quienes han gobernado Nuestro país Desde la época De los civiles Han asaltado A nuestro país Haciéndose ricos De la noche A la mañana Y por eso Urge hacer reformas A la constitución Y a la ley De partidos Y los ladrones Deben ser Pero castigos Ejemplares En más de una ocasión Hemos dicho En esta tribuna Libre Quienes roban Deben de devolver Todo Y una cantidad Igual De intereses Más cárcel Y multa Para que se les quite La maña A estos políticos Ladrones Y sinvergüenzas Y con la ayuda De Dios Los guatemaltecos Seguiremos Adelante Escribe Leopoldo Hernández De Dios ¡Gracias!